Es que Pujaro, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando con la gente, está como dilapidando rápidamente cierta ponderación social que es con la que llegó, sacó más de un millón de votos, es mucho. Esto es un cheque en blanco, no, es confianza de la gente para llevar adelante un gobierno. Es un capital político, una legitimidad de origen muy fuerte. Ahora, se encontró con muchas dificultades, sí, la gestión de Perotti, una de las peores gestiones de vuelta a la democracia, es cierto, malísima, hizo un desastre en un montón de cosas. En términos políticos de gestión, yo no hablo de Perotti persona, que no lo conozco, gracias a Dios. Ahora, Santa Fe durante muchos años fue una provincia que se jactó de pagar salarios por encima de la media nacional y siempre estuvo en un ranking elevado. Hoy paga salario de pobreza. Mire, cualquier parte del Estado y paga salario de pobreza. Y está bien, el gobierno anterior dejó plata en la caja, no sé, pero ya estamos en abril. O sea, pasando mitad de año, ya es responsabilidad de este gobierno. Hay que ver cómo se le paga el porcentaje que se le debe a los trabajadores y en todos los ámbitos. En la seguridad hemos visto un montón de fotografías, fotos, y hay algo que particularmente me molesta, pero no me molesta como periodista ni como medio. Me molesta, tal vez, por la gravedad de la situación que estamos transitando los argentinos y cómo se muestran ante la sociedad. Uno ve fotos riéndose, que reciben a los ministros nacionales, fotos con vehículos de seguridad atrás, alegría. Y la verdad que la situación es dramática. Le han metido tiros en la cabeza, playero, en un estacionamiento donde se cargan afta, o sea, en una estación de servicio. Entonces, ven las redes y parecen más tiktoker, integraymer, no sé, cualquier cosa, youtuber, cualquier cosa, los políticos, hablo en general. Pero ya cuando estás gobernando es otra la historia. Y creo que hay un problema de comunicación muy serio en la provincia de Santa Fe. Le erraron con lo de Bukele, porque las fotos de la cárcel le generaron un lío bárbaro. Yo creo que se vincula con eso. No sé, muchos analistas hablan de esto, que puede ser, más allá de las medidas de seguridad que se tomaron, creo que tiene mucho que ver por cómo se vendió. Generalmente hay que tener los resultados primero, pero bueno, esto lo hablarán los especialistas, no sé. Y sin tener mejoras significativas, hicieron una venta de algo que, bueno, yo soy de la capital de la provincia, pero basta hablar con cualquier buen vecino de Rosario, de Rafaela, de Tostado. Hablé con gente de Tostado, que bueno, no sé, Gramajo hace como, creo que nació siendo senador. Pero el departamento, este, 9 de julio, es tremenda la cantidad de cosas que están pasando. Ya hablan de modificar la caja de jubilaciones. Generalmente, ¿quién paga el costo de las modificaciones de la caja de jubilaciones? Los agentes, los trabajadores, el personal. El que puso el lomo toda su vida, para que un día la política se junte con una legislatura favorita, ahora vas a aportar más, o vas a estar más años en el sistema. Salud, acá Antonio hace un tiempo atrás, que después, él un poco en broma decía así, después como tornado, lo levantaron otros medios, sin pediatras, médico mal pago, una infraestructura, insumos que no están a la altura de lo que la provincia de Santa Fe debe dar. Y un montón de cuestiones que por no ser especialista en salud no quiero hablar, pero si quieren sacamos especialistas en salud, que se animen a hablar. Bueno, tributitas en el estado médico, creo que Antonio me contaba la semana pasada. La ruta, hecha bolsa. A ver, yo viajo mucho al norte de la provincia porque tengo familiares allá. Hecha bolsa. ¿Le vamos a echar toda la vida la culpa a la ruta nacional 11, al gobierno nacional? Sí, le corresponde al gobierno nacional. Pero ¿cuándo va a ser algo el gobierno de la provincia de Santa Fe? El puente a Santo Tomé, ¿qué está esperando el gobernador de la provincia para ponerse al frente de eso? ¿Usted se da cuenta que hay un puente que se levantó de tal manera que se hizo un escalón? Que hay puente sobre puente, arriba un puente militar para poder transitar por una sola mano? Y le seguimos echando la culpa a la nación. ¿Le corresponde a la nación? Sí, le corresponde a la nación. ¿El gobierno nacional es malo? Es malo. ¿Pero qué va a hacer la provincia con esto? Es una entrada a la capital de la provincia. Yo sé que es un gobierno de rosarinos este. Yo sé que es un gobierno de rosarinos. Y que gobiernan para rosario. Trabajan con la prensa de rosario. Y con la prensa de Buenos Aires. Y con las redes sociales. Pero hermano, no les está alcanzando con eso. Porque la realidad a pocos meses se la está llevando puesto. ¿Me entiendes a lo que voy? En el ámbito de la comunicación, he estado diciendo, para mí está fallando. Cree que la provincia de Santa Fe es muy particular, no es capital federal. Es más, por ahí alguno me dice, engancharon con quienes les hacía prensa de Perotti en Buenos Aires. Yo no sé si será cierto, pero si esto es cierto, la empresa, hay una continuidad con eso. Es un papelón, porque tanto hablaron de Perotti y están haciendo lo mismo. Falta que salgan y digan, mano dura no, mano justa o la seguridad. En algún punto arrancaron igual, diciendo que iban a solucionar el problema de la seguridad. Y hasta ahora estamos igual. Hasta ahora estamos igual. Y hay un problema de que es el ego de los políticos. Hay un sector político que está como, insisto, subido a una concagua, de ahí mira al resto. Como mirando desde lejos. Y en Santa Fe no es para trabajar como se trabaja a nivel nacional. Por las redes, hay que reírse menos, hacer menos Instagram, que se llama dueño del Instagram, del TikToker. Medio TikTok. Y estar más en la realidad de lo que la gente necesita. Por eso yo digo que está bajando en la ponderación. Porque los encuestólogos, astrólogos, no sé qué son, digan una cosa, como contaba Antonio, que se reúnen los sábados en Rosario y hablan de cómo... Pero en realidad la cosa está pasando por otro lado. Hablen con la gente. La gente está... Se empezó a enojar a la gente con el gobierno. Rápidamente. Ni le digo el ámbito docente. Mire otra de las cosas que tengo anotadas. O sea, la provincia de Santa Fe, un maestro que recién se inicia, profesor de primaria, 443 mil pesos. Un catedrático siempre castigado, siempre castigado, cobra menos que un profesor de primaria. Porque ¿cuál es el problema? Si hablamos en términos de Cristina Kirchner, que son 4 o 5 horas por día, son 25 horas semanales. Le están dividiendo por 30 al catedrático, si hablamos los términos de Cristina Kirchner. Se da cuenta, el catedrático le está percibiendo menos que un profesor de grado. O un maestro de grado. Un cargo testigo del que recién se inicia. Son 425 mil pesos por 30 horas. Eso es lo que está pagando el gobierno nacional. O sea, que arrancó con una herencia, las cajas vacías, no sé. Eso lo debe denunciar el gobierno de una provincia. Pero arranquen, muchachos, porque no pueden pagarle esto a los asalariados. ¿Cuánto gana un policía, un médico? Y encima, tildan a los docentes de faltadores, sacan el ausentismo por delante. Y que puede ser cierto que haya ausentismo. Bueno, pero ustedes son los que lo tienen que controlar. Entonces, cuando van a la asociación, dicen, los docentes faltadores. Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo trabajamos por casa? Hay como una cuestión de que dicen, insisto, están subidos a la concagua y de ahí miran la bota. El problema es que, yo espero, que el gobernador, yo creo que el error tanto incluso no viene del gobernador. Yo creo que está rodeado de funcionarios que no están a la estatura. En muchos casos, en muchos casos, en casos puntuales, muy puntuales, se nota demasiado. Que no están a la altura. Entonces, el gobernador tal vez tiene un ímpetu, aprendió mucho de Lipsch y Pujaro. De hecho, en estos días, recordaba que cuando no sabía qué hacer, se fijaba en Lipsch. Pero, por ahí me da la sensación, por ahí me da la sensación de que, abajo, algún funcionario muy importante, que es gobernador, que no es peronista, trasciende, que dice ahí, llenaron de puntero los ministerios. Y yo no sé, porque a la vista de los resultados, el dengue los pasó por arriba. Le vamos a echar culpas, porque siempre es para atrás la culpa. Por eso digo, vamos en abril, estamos por empezar mayo. La EPE, hizo un informe del histórico dirigente político radical Marcucci. Lo que dice la EPE, la EPE nunca, cuántos años hace que se nos corta la luz, que tenemos problemas, que es, cuántos años, está bien la auditoría que hizo, perfecto. Ahora, Marcucci hace cargo, porque si siempre vamos a estar hablando de Camesa, ¿usted vio la boleta de la luz, el precio de la luz que le está llegando a la gente? ¿Usted vio el precio de la luz que le está llegando a la gente? ¿Cuántos comercios pueden quedar abiertos y por cuánto tiempo con ese precio de la luz? ¿Cuántas iniciativas privadas? Entonces el eterno dirigente Marcucci, el contador Marcucci, empieza también a dar buena noticia a la gente. Porque por ahí lo pusieron, porque si no es fácil. Ah, no hay nada, bueno, subime, Antonio paga más, paga más Lechuzaoli, paga... Es facilísimo así, ¿a quién no gobierna así? La caja de jubilaciones tiene déficit, vamos a modificar la ley que los trabajadores paguen más, o que se jubilen a los 90 años. ¿Quién no gobierna así? Es una pavada, ¿sí? Nos ponemos con Antonio, alguno de los dos, ¿te gusta va a Antonio gobernador, yo voy de bici? Y así, es una papa. Es una pavada gobernar así. ¿Para qué te va a preparar? Distribuye el gasto, ¿cuánto me falta acá? Cobrala él, ¿cuánto vas a cobrarla él? Cobrala él. ¿Qué es una gestión entonces? Asa, ¿quién está frente de Asa? Agua Santa Fecina. Viene del rubro, conoce. Tiene antecedentes como para hacerse cargo de los problemas. La verdad que no sé quién está, pregunto. Alguien bien, qué sé yo, no sé. Pregunto porque no conozco, la verdad que no sé, ni lo googleé, pero la ciudad está dinamitada por todos lados. Y estoy hablando del gobierno de provincia. Ahora del programa vamos a hablar de lo que son los gobiernos de las ciudades. Y siguen con la fotito y los videos se ríen. Poletti, que tenemos una sección en este programa ya, porque la verdad que es imposible transitar a la ciudad de Santa Fe. Vos lo ves, se ríe y habla y dice, pero muchachos, pongan los pies a la tierra, pisen, sáquense los zapatos y pisen el césped así para sentir la humedad de lo que es la tierra, la arena que le entra un poquito en la uña. Caminen un poquito, ¿viste? Porque están viviendo en una burbuja.